La actriz cubana radicada en México Lidia Brito, protagonista de la nueva telenovela de Televisa, Minas de Pasión, se estaría comportando de mala manera con la producción de dicha historia que produce Pedro Ortiz de Pinedo. Grosera, exigente y berrinchuda, así se estaría comportando Lidia Brito, según explica en su programa para YouTube el periodista mexicano Alejandro Zúñiga, quien lo hace público. Lidia Brito pidió no volver a trabajar con uno de los directores de Minas de Pasión, pues tuvo problemas con él y no quiere que la dirija, dice también Zúñiga. Resulta que la protagonista de Minas de Pasión, Lidia Brito está insoportable. Aquí lo que está pasando es que la producción de Pedro Ortiz de Pinedo está complicándose mucho, dice Alejandro Zúñiga. Lidia Brito habría puesto condiciones para trabajar en Minas de Pasión, historia de Televisa que próximamente estará al aire por Canal 2 Las Estrellas, pero el principal problema es que tuvo enfrentamientos con uno de los directores de dicha producción. Lo que me están platicando es que Lidia Brito se lleva mal con uno de los directores de la telenovela. No me supieron decir cuál, pero hay un director con el que Lidia Brito no hizo química, no se lleva bien. Lidia Brito, protagonista de otras telenovelas como La Piloto y La Desalmada, al parecer puso como condición para trabajar en Minas de Pasión, que no querría tener contacto alguno con uno de los directores. Se siente intocable dentro de Televisa y es berrinchuda, es una persona a la que no le preocupa quitarle el trabajo a nadie, ni perjudicar a nadie, señala Alejandro Zúñiga. A Lidia Brito la consideran una mala compañera de trabajo en Minas de Pasión, señala el mismo periodista, pues la producción dependería en su mayoría de lo que ella esté o no dispuesta a hacer. Me dicen que siempre anda de malas, que contesta feo, que no convive con nadie, que es majadera y que es una mala experiencia, añade Zúñiga. Al momento, Lidia Brito, de 37 años de edad y protagonista también de Mujer de Nadie y Médicos, Línea de Vida, no se ha manifestado sobre las declaraciones que hace sobre ella Alejandro Zúñiga.